Y hoy te canto esta rola para bailar a tus brazos En tu oído la canto muy despacio Para que solo la bailemos tú y yo muy despacio Disfrutando este momento regalado Lo mejor del mundo es estar a tu lado No puedo dejar de amar, de mirar tu carita Tan bonita Y esos ojos que no dejo de mirar Y hoy te canto este reggae para bailar Y hoy te canto esta rola para bailar a tus brazos En tu oído la canto muy despacio Para que solo la bailemos tú y yo muy despacio Disfrutando este momento regalado Lo mejor del mundo es estar a tu lado No quiero dejar de amar, de mirar tu carita De mestiza, tan bonita Y esos ojos que no me hagan demanarte De este mundo De este mundo Y la verdad Y la verdad los días que pasé contigo son como una hora de recreo El Adolfo López Mateo Ella es tu Y la verdad lo mejor del mundo es estar a tu lado Y la verdad lo que a ti Y la verdad lo que veo